El telescopio espacial James Webb, que fue lanzado el 25 de diciembre pasado y alcanzó su ubicación 29 días después, comenzó ya a difundir imágenes de valor científico. Estas también comenzaron a darse a conocer, a hacerse públicas esta semana. La primera de ellas en una conferencia en la que estuvo el presidente estadounidense Joe Biden y la difusión de imágenes continuó ayer. Entre ellas a mí me llamó muchísimo la atención la de un exoplaneta que está a más de 1500 años luz de la Tierra y que podría ser, de acuerdo con las imágenes, que tuviese agua. Bueno, son realmente impresionantes estas imágenes, sobre todo cuando las compara uno con las que tomó el anterior telescopio espacial, el Hubble. Y vamos a hablar al respecto con la doctora Rosa Díaz, astrónoma de la NASA, subjefa de la Oficina de Ingeniería y Análisis Científico de Misiones del Instituto de Ciencias de Telescopio Espacial. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto el estar aquí contigo. Bueno, esa primera imagen que creo que es la que tiene a sus espaldas, ¿verdad? Sí, esa primera imagen muy impresionante del espacio profundo que llamó tanto la atención porque es un vistazo en nuestro universo que no habíamos tenido. Cuéntenos un poco de ella. Tengo entendido que es una imagen que no podríamos llamar actual porque la luz toma tiempo en viajar. Entonces, quizá una imagen primitiva de nuestro universo. ¿Cómo la describiría usted? Sí, realmente es algo que viene del pasado. Es una imagen, la luz que nos llega aquí. Una de las galaxias que capturamos aquí nos llegó la luz desde hace 13.1 mil millones de años. Entonces, es una galaxia que se formó cuando el universo era muy joven. Y el hecho que la podamos ver es porque James Webb observa en el infrarrojo y puede penetrar o puede percibir esa luz tan débil que viene desde muy lejos. Hubble lo hizo antes, pero le tomó muchísimo tiempo para lograr una imagen tan profunda. Con James Webb, 12 horas y vimos estas imágenes tan increíbles. Sí, es posible que buena parte de esas luces que vemos, permítame decirlo así, ya no existan, ya digamos sean galaxias, estrellas extinguidas. Definitivamente estrellas han muerto, estrellas que estuvieron en estas galaxias, pero una de las cosas que queremos observar más o aprender más es sobre cómo las galaxias que ahora vemos en nuestro universo cercano han evolucionado. Estas galaxias que vemos aquí se van a estar colisionando, mezclando con otras galaxias, juntándose para formar galaxias más grandes. Entonces, por sí mismas no han muerto, sino que se han combinado, pero por supuesto estrellas dentro de estas galaxias han muerto. ¿Qué es lo que esperamos que nos diga el telescopio James Webb? Digamos, ¿hacia dónde está dirigida la investigación? ¿Cuál es el propósito general de la misión? Bueno, las imágenes que vimos, esta imagen del campo profundo y las otras que se enseñaron ayer, están cubriendo los principales temas científicos de que el telescopio se va a enfocar. Como mencionaste, observar las atmósferas de los planetas más allá de nuestro sistema solar, observar regiones de formación estelar, el gas molecular de donde se forman, observar el polvo, observar las galaxias, cómo colisionan y cómo forman estrellas. Todos esos son los objetos científicos, pero también, por ejemplo, vamos a observar en nuestro sistema solar observar los meteoritos que están en nuestro sistema para aprender más sobre ellos, sobre nuestros planetas y otras cosas que a lo mejor ni siquiera pensamos ahora. Este telescopio tiene un poder tremendo y es seguro que vamos a encontrar cosas que ni siquiera pensábamos. Una imagen tomada por el telescopio, ¿cuánto tiempo tarda en viajar a la Tierra? ¿En cuánto tiempo llega a la Tierra una imagen que toma el James Webb? Depende de qué tan lejos esté el objeto. Por ejemplo, como dices, el planeta está como a más de mil millones de años luz. Esto significa que la luz de ese planeta le tomó más de mil años para llegar a nosotros. Estos objetos que están más lejos le han tomado esos 13 mil millones de años a llegar a nosotros. Depende de qué tan lejos está, es el tiempo que tarda en llegar a nosotros. Ya, y el tiempo de transmisión, digamos, el Hubble capta la imagen, la transmite a la Tierra. ¿Esa transmisión es relativamente rápida? Sí, sí, tenemos contactos que vamos a hacer con antenas que están alrededor del mundo cada dos veces por día o dependiendo de las observaciones que obtenemos. Pero sí, la transmisión desde el telescopio hacia nosotros sí es más rápida. Ya, ¿qué tan frecuentemente se estarán dando a conocer imágenes? Esta semana hemos tenido la enorme fortuna de ver algunas, entre ellas la de este exoplaneta y me gustaría platicar un poco de él. Pero, ¿qué tan frecuentemente conoceremos las imágenes que toma el telescopio? Bueno, ahorita empezamos lo que llamamos el ciclo primero de observaciones científicas. Y estas observaciones, los científicos las van a tener como privadas por un año y después ya van a ser dadas al público para que puedan ser utilizadas. Pero, entre tanto, vamos a tomar otras imágenes que van a ser disponibles a todos en intervalos del año. No sé exactamente cuándo, pero al menos ahora todas las imágenes que se tomaron durante estos seis meses en lo que llamamos el comisionar del telescopio, esas son disponibles el día de hoy. Son imágenes, unas de ellas no tan bonitas como estas, pero tienen mucha información muy interesante. Sí, por cierto, hay que decir que tardó, después de llegar a su destino, tardaron en ajustarse los diferentes instrumentos del telescopio, ¿no? Sí, tuvimos como seis meses en el tiempo en donde desplegaron todas las componentes del telescopio y después estuvieron analizando todos los instrumentos para ver que todo funcionara bien y todo eso tomó un poco más de seis meses. Es un telescopio que tardó muchos años a ser construido, creo que 30, ¿no? Y también una cantidad de dinero considerable. Y entiendo que uno de los retos principales es operar a temperaturas bajísimas. Sí, precisamente como es un telescopio en el infrarrojo y estás observando objetos que están muy lejanos, que son muy, muy débiles, necesitas tener la estructura del telescopio muy fría, porque si no está fría, entonces lo que observas sería la estructura del telescopio, básicamente emitiría esa luz por la temperatura que tiene. Entonces tienes que tenerlo mucho más frío que los objetos que esperas observar. Son temperaturas de 300 grados bajo cero, ¿no? Más o menos, por ahí. Sí, sí, más o menos. Sí, son temperaturas muy, muy bajas. Y por eso tiene el escudo solar que previene que el sol lo caliente. Entiendo. ¿Cuál es el tiempo de vida de este telescopio? Bueno, el primer plan era cinco años, pero tiene elementos redundantes que pueden extender la vida mucho más. Lo limitante al principio era el combustible que tuviera para mantenerlo en esa órbita, en la órbita de la gran número dos. Era lo limitante en la vida de esta misión, pero como el lanzamiento fue tan perfecto y no se usó mucho combustible para hacerlo llegar a esa órbita, ahora estamos prediciendo que puede durar hasta 20 años. 20 años. Está más o menos a millón y medio de kilómetros de la Tierra, ¿verdad? Sí, sí. Eso es como se mantiene frío. Ya, ¿y será, se permanecerá en ese punto todo el tiempo o se moverá de ahí? Está orbitando alrededor de ese punto. Ese es un punto que es semiestable entre la gravitación, que la atracción de la gravitación entre la Tierra, la Luna y el Sol. Entonces necesitas menos combustible para mantenerlo en esa órbita, en esa posición. Respecto del Hubble, ¿cuáles serían las principales diferencias? Bueno, Hubble observa en el visible, la luz que nosotros podemos ver también en la luz ultravioleta, que es más energética, y un poco en el infrarrojo, pero como el espejo de Hubble es más pequeño, entonces la resolución es menor en el infrarrojo. Mientras que James Webb, el espejo es más grande, observa en el infrarrojo cercano, como Hubble, pero también en el medio infrarrojo, con una resolución grandísima, como puedes ver en estas imágenes. Sí. Y la mayor diferencia es que observa un tipo diferente de luz. Ya. Este exoplaneta, cuya imagen se difundió el día de ayer, ¿ya se conocía o fue, digamos, descubierto por este telescopio? No, ya se conocía, Hubble lo había observado anteriormente, ya había descubierto que tenía vapor de agua, los estudios habían dicho que la atmósfera no tenía nubes, y es por eso que se escogió, porque también es interesante, y bueno, las observaciones que James Webb hizo, revelan que a lo mejor sí tiene nubes, y además observó más líneas que son indicativas de la presencia de vapor de agua. Y es más fácil observarlo con James Webb. Si viste las observaciones, lo interesante es de que con Hubble tenías que hacer manipulación de los datos para extraer las curvas, para extraer la información, mientras con James Webb es tan preciso que no necesitas hacer eso. Leí que es un planeta, primero es un planeta muy grande, que orbita alrededor de una estrella, y también leí que es un planeta gaseoso, y mi pregunta sería, ¿tiene una superficie sólida o es enteramente gaseoso este planeta, este exoplaneta? Es gaseoso, se dice que es como un Júpiter, porque es gaseoso como Júpiter, no tiene un centro rojo, es la mitad del tamaño de Júpiter, pero como es muy caliente, la masa es la mitad de Júpiter, pero el tamaño es el tamaño de Júpiter, pero es gaseoso. ¿Y orbita solo alrededor de una estrella o hay otros planetas cercanos? Posiblemente, bueno, esta observación muestra simplemente un planeta en el plano en donde observamos, porque para poder observar estas atmósferas, el planeta tiene que pasar enfrente de la estrella, y es así como podemos ver la atmósfera. Si hay otros planetas que no orbitan en esa orientación, entonces no los vamos a poder ver tan fácil, pero al menos hasta ahorita ese es el que se ha identificado. ¿Y se sabe cada cuándo pasa frente a la estrella y que permite la observación? Cada 3.4 días. Tienen que ser órbitas muy rápidas a veces los que podemos ver, porque simplemente estás apuntando el telescopio a esa posición por un periodo pequeño de tiempo. Entonces, cuando orbitan rápido, los puedes cachar más rápidamente. Sí. A usted, por último, ¿a usted qué le interesaría si tuviese en sus manos la posibilidad de decir quiero apuntar el telescopio hacia una región particular del universo porque me interesa por alguna razón? ¿Cuál sería esta? Bueno, la región de la Carina que ya tomó unas observaciones ahora es muchísima formación estelar. A mí me interesa mucho la formación estelar. Y bueno, esa región tiene demasiada formación y yo creo que hay muchas regiones dentro de Carina que se pueden observar y muy interesante. Pues, doctora, le agradezco mucho esta fascinante plática sobre el telescopio. Estoy seguro que a lo largo de los próximos meses y años volveremos a conversar porque es un tema muy, muy interesante. Muchísimas gracias, gusto estar aquí. La doctora Rosa Díaz, astrónoma de la NASA. Son las 10 con 29 en el Tiempo del Centro. Vamos a una nueva pausa que es muy breve y regresamos enseguida. No se vaya. No se vaya.